Pensando en responder a las exigencias que hoy enfrentan los profesionales del área de la salud, la Universidad Mayor se ha embarcado en un proyecto que busca crear, para el año 2015, el primer y más completo hospital de simulación clínica de Sudamérica. La iniciativa situará a Chile a la altura de importantes universidades de Estados Unidos y Europa, en donde se ha descubierto que la práctica con simulación clínica mejora los niveles de seguridad y la atención de pacientes en centros de salud. La simulación clínica busca fundamentalmente enfrentar a un alumno durante su proceso de aprendizaje a situaciones que vivirá en su vida profesional real, con el objetivo único de darle seguridad al paciente. La simulación permite, por ejemplo, practicar una y otra vez desde punciones y suturas hasta procedimientos complejos como partos, paros cardiorrespiratorios y otras situaciones de emergencia, perfeccionando la destreza del profesional, pero además desarrollando sus habilidades para relacionarse con las personas y lograr así una comunicación efectiva y empática con sus futuros pacientes. En este minuto está absolutamente claro que muchos de los problemas, incluso médicos legales, que se generan son por falta de comunicación entre el profesional de la salud y el respectivo paciente y su familia. Una de las grandes fortalezas de este proyecto de simulación clínica de La Mayor es que será aplicado en forma transversal para todas las carreras de la salud. En espacios comunes e interactuando de la misma forma en que lo harán en la realidad enfermeras, odontólogos, kinesiólogos, anestesistas y cirujanos, entre otros especialistas.